En este video quedó grabado como un hombre hurtó un par de sandalias en un local comercial en Dominical. La grabación se ve como el sospechoso las toma y luego las esconde en su pantalón. Tras la denuncia, el hombre de apellido Torres fue detenido por las autoridades de la policía turística de la zona y fue pasado a la Fiscalía de Osa. Nos da la curiosidad en un comercio donde juntaron unas pertenencias, proceden a poner la denuncia los comerciantes, se da la orden de darle seguimiento a la persona, se ubica muy cerca de la playa donde se coordina, se identifica la persona, el comerciante indica que es el mismo, se coordina con la Fiscalía y posteriormente lo trasladamos en calidad de aprendido a la Fiscalía por hurto simple. Y es que durante estos días se aumentaron los controles para evitar delitos en contra de turistas y en locales comerciales. Este miércoles, como vemos en estas imágenes, se realizó otro operativo junto con la Policía de Migración en toda la zona comercial y la playa dominical. La Policía Turística, a través del Ministerio de Seguridad Pública, estamos realizando acciones operativas en este fin e inicio de año. Para evitar los delitos contra la propiedad, diariamente visitamos al comercio, sector hotelero, para ver qué tal les va yendo. La idea de las autoridades es garantizar la seguridad de los turistas en este fin y principio de año. Nosotros durante este año estamos realizando acciones para que el turista pueda venir y disfrutar de las playas y que tenga una gran estadía. La Policía Turística permanece atenta a esta zona donde se espera un incremento importante de visitantes en los próximos dos fines de semana.